Atención, Santa Fe Clan pasea con Careli Ruiz en un transporte público y le demuestra su amor. Atención al video. Santa Fe Clan subió un video a redes sociales en donde están paseando en un transporte público. El rapero mexicano demostró en un live de Instagram que lo suyo con Careli es mucho más que un simple beso. En el clip, Ángel se acerca al oído de la modelo Careli Ruiz. Una sonrisa y una risita expresa salió de la boca de ella. Atención al video. ¡Huevo perritos! ¡No sé si será mi suerte, pero me tengo que ir, como no quiero en la vida, por la que ir, como siempre graban dentro, y tampoco graban dentro, y tampoco graban dentro, tanto, tanto que luchaste por mi vida, Yo quise amarte, pero nunca pude, y ahora sin pensarlo no lo veré. ¡Cuánto, cuánto me ha dolido esta maldita, viene que tu alma no queda, y yo loco sin saber qué hacer, hoy yo no quiero a tu vida, una vida me quiere a ti, yo no sé... Amén. Amén. Amén.